Oigan, la neta les pido su apoyo, neta esta decisión fue de mucho tiempo pensando en muchas cosas. Fernanda, coincido contigo, a mí este señor no me gusta, yo también eché mierda en contra de él. Pero güey, aquí no estás hablando de qué opciones, o sea, tus opciones son Ivonne o él, se chingó. Esos son los punteros, así está la elección y era o te aguantas y gana Ivonne o te metes a influir de alguna manera. Yo estoy 100% segura que se puede hacer un mejor trabajo con mi papá trepado dirigiendo el gabinete porque es lo que va a hacer y varias cosas, ahorita se las paso por escrito, a que lo que puede ser con Ivonne. La neta, pónganse un poquito en mi lugar, güey, yo también estoy enojada, a mí también hay demasiadas cosas que no me gustan. Yo soy la primera que sé lo que vale mi papá y me da una impotencia tremenda y no sabes cómo he estado llorando porque me gustaría que las cosas fueran diferentes. Nada más, trepense un poquito el barco, aquí estamos viendo por Nuevo León. Y mi papá desde el primer día que entró a gobierno, digo, como candidato, él dijo, yo estoy aquí para hacer un bien a la comunidad. Esa es la mejor manera que puede hacer un bien a la comunidad. Es eso o perder y quedarte fuera del juego. Ahorita tiene él la posibilidad de influir en el gobierno de alguien más de manera positiva y no dudes que va a ser un excelente trabajo. Gracias.